bienvenidos amigos del canal bueno nuevo comunicado de juan y es que por lo visto lo están llamando con número oculto bueno ya sabéis aquel vídeo que hizo junto con antonio de antonio david mencionando a un compañero de youtube vale que ahora no voy a entrar en eso simplemente yo leo el comunicado y es que desde que comunicase ayer que abandona el canal de antonio david pues bueno le están llegando llamadas a número oculto como dice aquí en el tuit y por lo visto dice que no lo den por muerto que estaba de parranda en alusión a esta canción de creo que era pérez si no es así decirme en comentario cómo se llamaba con todo mi respeto y bueno el tuit dice lo siguiente a todas esas masapanas que me dan por muerto que sepan que estaba de parranda pero que ya mismo estoy con vosotros oído cocina luisa que me enterado que ese me dan que se da muy bien llamar con número oculto vale pues por lo visto le vuelven a dar la lata por número oculto pues bueno alguien habrá filtrado su teléfono el vídeo aquel con antonio david bueno aclaraba el tema del número oculto de quien desconfiaba que podía ser de unas tuiteras y tal en fin la cuestión a ver juan decide abandonarse de ir del canal de antonio david los motivos los ha dado hay quien se los cree quien no se lo cree evidentemente él es muy prudente y no va a cargar con antonio david incluso aunque hubiera acabado mal no tienen por qué haber acabado mal yo creo que era algo o sea en serio ya en serio os digo que tiene negocios y él no puede ya os digo yo que le era complicadete que esto era más un favor por medio de otras personas que tenían en común y así se conocieron creo que él ya lo ha explicado en varios directos de varios compañeros incluso en el mío y casi fue como conocí a antonio david no por medio de otro de otro amigo que le pidió el favor de que lo ayudase lo ayudó y ya está creo que antonio david ya ha hecho directo desde su casa de málaga los ha podido hacer bien ya más o menos la enseñó a manejarlo y bueno me imagino que habrá ido todo bien simplemente que ahí acaba la cosa con respecto a marta se lleva estupendamente con marta la quiere muchísimo juan y antonio david pues que yo tenga entendido lo hemos visto tienen un feeling increíble si ha pasado algo no no lo sé lo que si os digo es que a estas personas y vamos al tweet este vale no me quiero ir por la rama volvemos al tweet este si hay personas que están palmeando o alegrándose de que se marche porque lo van a ver menos no lo entiendo porque si no quieren saber nada de antonio david y no quieren saber nada de juan de que se alegran si se va por voluntad propia vamos a ver juan se va por voluntad propia si no está ahí es porque cree que ya ha cumplido en la misión que le habían encomendado era más un favor que otra cosa porque económicamente él tiene su negocio y no necesitaba estar con antonio david y el tema de nuevos proyectos que bueno yo ayer medio dije que a lo mejor habría un canal de youtube dije que a lo mejor habría un canal de youtube pero que eso era un pensamiento mío en que yo no habla no había hablado con él y él no ni me lo ha confirmado ni me lo ha desmentido vale es una opinión mía porque lo visto más gusto veo que habla con veo que habla con muchos compañeros que le gusta entrar que le está gustando el salseo que le está gustando el cotilleo y ya está pero es una opinión mía en ningún caso él me ha confirmado ni me ha desmentido nada vale él sólo me agradeció mi los momentos en los que yo lo apoyado y que ha sido un placer conocerme esto con los otros le ha dicho que evidentemente que seguiremos en contacto y ya está pero que en ningún caso en ningún caso se ha ido de hecho él lo dejó claro en el primer tuit de ayer de despedida dejó claro que no es un adiós que es un hasta luego y por eso yo entiendo que ese hasta luego es que va a seguir entrando en los canales nuestros de youtube que por supuesto está invitado a enrique garcía y que y que me imagino o puedo intuir que o le va a dar más brillo a al tema de de su twitter y va a emitir más vídeos a partir de ahora o se va a abrir un canal de youtube pero es una una impresión mía vale o sea quiero dejar claro que es una impresión mía no es que él me lo haya dicho y yo no quiera decirlo ni nada de eso vale así que nada yo lo único que pediría es a la gente tóxica no que que hay en redes sociales que que hombre de reírse reírse de lo que se supone que es una desgracia no es ninguna desgracia o sea antonio david ya no le hace falta que siga juan llevándole el canal y juan ha tomado la decisión de una vez que ve que antonio david ya sabe llevar el canal solo y que como él tiene sus negocios su familia y todo es muy complejo pues ha dicho mira pues lo mejor es esto oye yo solo me atengo a lo que dijo ayer juan que mañana pasa otra cosa distinta nos enteramos que ha pasado algo pues ya lo comentaremos en el canal pero en un principio esto lo que hay vale así que nada calma 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 en las redes sociales que no ha pasado nada simplemente que bueno creo que juan había cumplido un ciclo y que antonio david pues bueno al final se tiene que valer por sí mismo es que si al final le estás pagando una persona para que te lleve el canal y el canal tampoco con la actividad que tiene ahora mismo tampoco da para casi casi pagarle yo sinceramente a mí no me cuadran las cuentas vale insisto una es una impresión mía y ya sabéis que evidentemente más o menos con las visitas y tal uno sabe cuánto puede llegar a obtener en youtube y a mí nunca me ha cuadrado que juan esté ahí y ni juan ni más personas no un canal por mucho dinero que te den un directo pero si hay poca actividad da pocos recursos económicos entonces creo que más casi casi ha sido una obra de caridad lo que ha hecho juan que otra cosa sinceramente creo que porque es que hoy invertía todo lo que ganaba en juan o si no poco me cuadra no es verdad que ha tenido un momento antonio david lo que ha estado más activo que ha estado más perseverante que la gente se lo agradeció con visitas con super chat con todo este tipo de cositas y hay veces que es verdad que hace parones un poco extraños y que la gente pues no entiende porque youtube pues al igual que sálvame cuando como cuando estaban sálvame si tenía que ir un 30 de diciembre un 31 de diciembre a trabajar tenía que ir un 30 o 31 de diciembre y esto es igual youtube es igual te puedes pegar varios días si youtube te penaliza por suerte para él al ser famoso como dije en el vídeo anterior pues no le penaliza tanto él se puede pegar dos meses sin subir nada que cuando suba algo a la gente se lo notifican y nada más que le notifique en vez de notificárselo a los 129 mil nada más con que se los notifique a 4.000 personas es que esas 4.000 personas 3.500 van del tirón y youtube entiende que cuando 3.500 personas en menos de una hora ya ha visto el vídeo lo recomienda más y más y más esto es lo que tiene antonio david no por el hecho de ser una persona primero famosa y segundo querida por mucha gente no evidentemente pero que esto por ejemplo lo hacemos alguien que tenga 129 mil suscriptores y que no tenga esa fama o ese interés y tenga incluso 150 mil y ya os digo yo que youtube penaliza una manera que hombre no tengo que destrozar el canal pero que te llega te pega dos o tres meses intentando levantarlo no entonces hay que tener cuidado con esto como consejo antonio david yo no abandonaría mucho el canal y nada con respecto al tema de juan y voy cerrando nada que espero que le vaya bien que sabe que tiene aquí su canal para cuando quiera y que por favor haya haya calma en las redes sociales que no ha pasado nada que además él va a continuar como ya dijo en el mismo en el propio comunicado de ayer y nada me gustaría que dejase vuestro comentario como ya sabéis nos vemos en el siguiente vídeo un saludo